Hola a todos, bienvenidos a AdiGroin, soy Ruben Ulloa, hoy os voy a hablar del portátil HP ZBook, un dispositivo muy pensado al diseño, a la movilidad y lo cierto es que sin renunciar a casi nada más, podríamos decir. En este caso, vamos a empezar por el diseño, tengo que reconocer que no soy muy fan de los portátiles HP, he tenido malas experiencias con ellos y cada vez que pruebo uno, tengo que reconocer que siempre entro con un poquito de miedo a probarlo, sobre todo el diseño, no, he tenido alguna experiencia mala en este sentido y bueno, he visto que HP ha hecho pequeños cambios en el diseño para subsanar estos problemas de generaciones anteriores, así que en este sentido tengo que hablar positivamente de ellos. El cambio ha sido radical, creo que algunos pequeños defectos de diseño se han ido corrigiendo en estas nuevas generaciones, sobre todo este ZBook tiene un diseño espectacular, muy bien acabado, acabado metálico, un dispositivo muy ligero, muy finito, muy compacto, pesa menos de 2 kilos y lo cierto es que para un portátil de 15,6 pulgadas hay que reconocer que está muy bien conseguido y es un dispositivo que por bonito, por tamaño, lo cierto es que está, podemos, me atrevo a decir que en el top 5, en el top 10 de portátiles que encontramos ahora mismo en el mercado porque tiene algunos acabados y algunos pequeños detalles que en otros productos similares me han gustado menos y en este caso tengo que hablar muy bien de este HP ZBook. A nivel multimedia contamos con una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD, acabado mate, buenos colores, buenos ángulos de visión, sí que es cierto que a muchos sé que nos gustan los acabados mate, alguna vez se me ha hecho algún comentario, no me gusta esta pantalla o el acabado mate, no a todo el mundo le gustan los acabados mate, pero hay que reconocer que hoy en día para el trabajo, para el uso sobre todo de movilidad, donde no tiene siempre control de la iluminación natural, en este caso pues hay que reconocer que los acabados mate son necesarios, sobre todo para aquellas personas que nos pasamos muchas horas delante de un ordenador y que necesitamos tener un mínimo, que necesitamos un mínimo de control respecto a una luz que no siempre podemos controlar y que a veces es cambiante. Está claro que a lo mejor a nivel de color, a nivel de edición de fotografía extrema o video, talonaje de video y tal, bueno, los acabados brillo transmiten un poquito mejor esos colores. Aquí a lo mejor a los colores les falta un poquito de intensidad, que está claro que por ese acabado mate, pero yo las dos semanas que he tenido este dispositivo lo cierto es que he quedado encantado con el uso y lo he podido utilizar en cualquier sitio y la pantalla es más que solvente, no he tenido ningún tipo de problema en este sentido. A nivel de hardware tenemos un i7 de octava generación, es un modelo U con lo cual solo tenemos dos núcleos, no tenemos cuatro núcleos como los más potentes, en este caso teníamos 16 GB de memoria RAM y además tenemos una tarjeta gráfica dedicada de 2 GB, una Radeon que funciona bastante bien. Lo cierto es que estas dos semanas me he pasado editando foto, vídeo, en él y yo no he notado que me falte nada, no he notado que el dispositivo no vaya bien. Funciona muy bien, es fluido, de hecho es mejor que el ordenador, que en potencia no, pero por ejemplo la gráfica ahí sí que es un poquito mejor que el ordenador que suelo utilizar y tengo que reconocer que tanto edición de foto como edición de vídeo no he tenido ningún tipo de problema. Es un producto que para utilizar un par de horitas, tres horitas no tiene ningún problema, el procesador rinde bastante bien, en momentos puntuales a lo mejor va más lento que un procesador un poquito más potente de cuatro núcleos, pero en general hay que decir que estamos contentos con lo que ofrece este procesador, un poquito menos potente, también lo que nos ofrece en situaciones donde no le exijamos mucho es un consumo más comedido que a lo mejor tener un procesador de cuatro núcleos. Sí que es cierto que no es el dispositivo con la mejor autonomía del mercado ni muchísimo menos, pero sí que las cuatro o seis horas, incluso seis horas en uso normal, sí que las he conseguido y es algo que poco a poco parece que Windows está trabajando y que parece que muchos fabricantes consiguen poquito a poco aumentar esas horas de uso. Como casi siempre, cuando le exigimos al máximo, le damos mucha caña a nivel gráfico, a nivel de procesador, la batería baja. Aún así, bastante contentos para llevar en la mochila sin el cargador y pasarte a lo mejor un fin de semana en el que quieras hacer unas cuantas cosas sin estar los dos días seguidos, pero sí unas cuantas cosas sin tener miedo a que te quedes sin batería. Para acabar, hablar de su precio, ¿no? El modelo que nosotros hemos probado ronda más o menos unos dos mil, dos mil y pocos euros, ¿no? Está claro que es un dispositivo que quizás sea un poco caro, está claro que no es el dispositivo más económico del mercado y quizás haya alternativas parecidas, similares para algunos usuarios. A lo mejor con un poquito más de peso te vas a otra gama de portátiles y tienes la misma potencia, a lo mejor tienes un portátil un poquito más pequeño y con una potencia parecida también con el mismo precio. Bueno, ahí cada uno tiene que valorar un poco, ¿no? Este ofrece un tamaño más o menos compacto con una pantalla grande, un buen hardware, una buena autonomía por dos mil euros. Tienes que valorar qué prefieres tú, si prefieres más compacto, si prefieres más potencia, si prefieres más autonomía, si te da igual la autonomía, ahí hay diferentes modelos, diferentes opciones que tú te puedes mover, ¿no? Los del XPS, incluso MacBook Pro, tienes alguna otra alternativa también en Asus, bueno, tienes que buscar un poco lo que tú quieras, más tamaño, menos tamaño, gastar un poco menos, gastar un poco más, con pequeñas diferencias, con pequeños detalles, hay diferentes modelos. En este caso creo que es un modelo que está bien, que está equilibrado, pero quizás a lo mejor por dos mil euros, yo a nivel personal, para mí no me importa tener un poquito más de peso, 100 gramos, 200 gramos y coger un portátil con un procesador i7 HQ, con el resto de características que podría haber por precios parecidos con un poquito más de peso. Aquí al final cada uno tiene que decidir cuáles son sus necesidades, sus exigencias y a partir de ahí escoger alguno de los modelos que, por suerte ahora mismo en el mercado, de este tipo de portátiles empieza a haber más y tenemos diferentes opciones donde poder escoger los usuarios en función a nuestras necesidades. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Gracias.